Este es el principio de mi carrera, cuando terminemos de grabar no morirá. Yo estaba ahí en un club salsa y yo no estaba acostumbrado de estar en un club de salsa, ¿me entiendes? Era durante mis inicios. Entonces entra en una canción, para realidad. Recuerda, yo no estaba acostumbrado de oír mucha salsa y yo no sabía la música de Tito Nieves, ni sabía que Sergio era el productor de esa versión. Si yo iba a tocar la producción de una canción de Sergio, yo tuve que hacer un buen versión. Mi hermano tuvo un montón de preocupación y miedo, pero también ganas y sueños. Y mucha gente diciendo a mí, Huy, hazlo, hazlo. Ahora, de verdad, después de mi enamorarte, empieza el trabajo de verdad. Poco a poco nos veremos en Perú. Gracias por apoyarme tantos años y la paciencia que ustedes siempre me estaban tratando de mantenerme. Gracias. Eso es algo muy importante para mí. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches, hermano. Gracias, chicos.